Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Estamos hablando sobre el don de lengua. Es la lección que estaremos abordando en este día. Y recuerdo aquella canción, amor en toda lengua, donde se presentan diferentes mensajes, todos referente al amor. La forma en que la gente puede decir amor en diferentes idiomas. Y por eso, en el día de hoy, nosotros quisiéramos invitar a la población para que quede con nosotros al estudiar este tema tan importante, tanto interés, que reviste a veces hasta discusiones en diferentes términos qué significa el don de lengua. Oramos. Padre bondadoso, en esta hora nos unimos en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos capacite y entender tu palabra. Esperamos, como siempre lo hacemos, que Él tome el control, que siga en el control y que hoy pueda ser un día impresionante estudiando tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hi, how do you feel today? Un saludo muy especial, estimado amigo y pastor. Pero usted entendió, ¿verdad? Que sí, claro. Sí, claro. Entiendo que usted está motivado por el don de lenguas, que es el tema que vamos a debatir en unos momentos. A manera de ilustración, simplemente. Sí, sí, lo entendí perfectamente. Entendí perfectamente. El pastor hoy está por hablar en inglés y pareciera ser que en algún momento quizás sea también empoderado en ese idioma para proclamar en otro lugar. Puede ser, todo en la vida es posible. Así es. De acuerdo a la voluntad de Dios. Es una bendición, pastor, poder llegar hasta la intimidad de los hogares de nuestros amigos y hermanos en este día con una lección tan interesante. Hoy vamos a estudiar un tema de mucha relevancia, de mucho debate, de mucho interés para el mundo cristiano, de manera específica para la iglesia de Cristo en los últimos días. Cuando digo la iglesia de Cristo, estoy hablando del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El don de lenguas. El don de lenguas es la habilidad sobrenatural producida por medio del Espíritu Santo para hablar con fluidez en lenguas nunca antes aprendidas. Repito. El don de lenguas es la habilidad sobrenatural producida por medio del Espíritu Santo para hablar con fluidez en lenguas nunca antes aprendidas. ¿De qué se está hablando? Ustedes saben que surge un debate teológico sobre el don de lenguas. Sin embargo, ésta se clasifica dentro de los dones conocidos como señales y prodigios. Esta categoría encierra los siguientes dones. El don de fe, dones de milagros, dones de sanidades, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. ¿Por qué entonces decimos de que hoy por hoy algunas denominaciones típicamente reciben el derramamiento del Espíritu Santo hablando en lenguas? Ese tipo de lenguas no son idiomas. Son geringlosas que no tienen articulaciones gramaticales, no tiene verbo, no tiene sustantivo, no tiene pronombres, no tiene artículo. Que usan algunos religiosos para inferir de que el Espíritu Santo está sobre ellos para la proclamación del Evangelio, pero no es entendido ni por los que lo escuchan, ni por los demás congéneres de la comunidad de la fe, por nadie más. Es sólo entendido en ciertos aspectos de acuerdo a algunos por ellos mismos. De hecho, en una ocasión le preguntaron a una persona, una hermana, qué ella dijo en un momento en que habló en lenguas. Y cuando regresó en sí a su estado normal, dijo, no sé, eso no es un don de lenguas, eso es una geringlosa que algunos hermanos tienen como propio, de acuerdo a ellos, para que el Espíritu Santo pueda derramarse sobre ellos, necesitan hablar en lenguas y no hablan idiomas, sino una geringlosa. Es algo que se puede sentir, se puede decir, Pastor, por ejemplo, la semántica, que es la parte de la gramática que estudia el significado, no es algo semántico bajo ningún concepto. Porque usted dice, yo, como, coco, como, a veces algunas, no está diciendo nada. Está balbuceando, está lo que pudiésemos decir en un vulgarismo familiar, gagueando, ¿no? Así es. Entonces, el hablar en lenguas, como vamos a ver en detalle, es otra cosa. Así que preste mucha atención y tenga su Biblia en mano para que pueda ver los conceptos claros de la palabra de Dios acerca del don de lenguas. Hay una cita que quisiéramos de entrada compartir con ustedes. El pastor empezó a presentar algunos argumentos y esa cita la encontramos en Hechos capítulo 2, los versículos del 5 al 2. En la primera parte estamos tocando algunos aspectos que tienen que ver con el don de lengua. Ahora, de acuerdo con Hechos 2, 4, el don del Espíritu Santo se manifestó en el don de lenguas. Y por increíble que sea, señores, el Nuevo Testamento no consideró que fuera la dotación típica del Espíritu. De hecho, hay solo otras cuatro referencias al don de lenguas en el Nuevo Testamento. Dos veces en el libro de Hechos. Y para los amigos que nos están siguiendo en el estudio, copie Hechos 10, 45 y 46 y el capítulo 19, versos 6. Dos veces en Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, 10 y 14, 1 al 24. Y es interesante, ahí en Primera de Corintios, designa el de lenguas como uno de varios dones del Espíritu. Y además declara que ningún creyente tiene todos los dones. La pregunta es retórica de Pablo. Hablan todos lenguas, Primera de Corintios 12, 30. Espera como respuesta, no. Y los siguientes tres versículos se refieren a dones mayores, tales como el amor y la profecía, que son mayores que el don de lengua. En este sentido, las lenguas en Pentecostés, aparentemente limitadas a los apóstoles y a las palabras de Pedro en Hechos 2, 38 y 39, se refieren de forma bastante general al don del Espíritu y no al don de lenguas específicamente. Además, el don de lenguas tenía un propósito específico, lanzar la misión mundial de la iglesia. Si los apóstoles habían de cruzar las fronteras judías y alcanzar hasta lo último de la tierra, con este evangelio, entonces necesitarían hablar las lenguas de sus oyentes. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Pablo en Primera de Corintios 14, 18. Y él insistía en que las lenguas eran inútiles a menos que fueran claras en su propósito e inteligibles, de acuerdo a los versículos del 6 al 9. Se estima que para el siglo I existía entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo, pastor. Y que una gran parte de esos judíos, de esa cantidad enorme de judíos, se encontraba en la diáspora. ¿Qué cosa es la diáspora? La dispersión de los judíos por todo el mundo conocido. De ahí vemos que, por ejemplo, años 722, 733 a.C., las 10 tribus de Israel son llevadas a Asiria. Ese pueblo nunca regresó a su lugar. Jamás. Se perdió en la bruma del tiempo el pueblo de Israel entre esas naciones, tanto en Asiria, por ahí, por esos contornos. Y el relato bíblico histórico nunca vuelve a hablar de qué ocurrió con las 10 tribus que fueron llevadas cautivas. El judío tiene una cultura muy acérrima, muy profunda. De seguro que todavía hoy, a pesar de que bajo un proceso de aculturación, de transculturación y todo eso, los judíos que se encuentran en esos lugares de ascendencia judía, todavía conservan parte de su cultura. Yo estoy seguro de eso. Aunque otros la hayan perdido, pero algunos la conservan. Indica de que esos judíos necesitaban, hablando otros idiomas, necesitaban conocer las escrituras infiero en que esos judíos debían conocer las escrituras en el idioma en que hablan en ese momento. De hecho, la tradición dice, pastor y estimados amigos, que la primera traducción que recibe la Biblia del hebreo al griego, conocida como la 70 o la 70, fue ordenada por el emperador Alejandro el Grande. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de judíos que ahora se encontraba en la diáspora no conocía el hebreo materno. Conocía el griego, que era el idioma del momento. Y por eso fue que se hizo o se ordenó la traducción de la septuaginta del hebreo, del texto hebreo al texto griego. Se necesita un idioma para ser proclamado el evangelio. Y como yo tengo una limitación lingüística, que hablo español, quizás un poco de inglés, quizás un poquito de otra cosa, pero que hablo de manera específica y por lo general un idioma, el mensaje necesita ser proclamado en otros idiomas. Y es ahí donde surge el interés, la necesidad de que los discípulos hablasen idiomas diferentes al suyo para que el mensaje fuese predicado. Un asunto más y muy relevante, de hecho, pastor, es que era una fiesta, de las tres fiestas que hemos estado hablando, era una fiesta para ese momento cuando el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, donde todo judío varón, valga el pleonasmo, debía estar allí, debía estar en ese lugar para asistir al santuario y la adoración y todo el servicio de la fiesta. Entonces, como ellos estaban en otros lugares que hasta infiero de manera personal de que ahí había españoles, o sea, judíos que hablaban español, que ya no sabían hebreo, había judíos que hablaban alemán, judíos que hablaban francés, judíos que hablaban otros idiomas, necesitaban conocer las maravillas de Dios y por eso fue la necesidad del don de lenguas que se derramó en el Pentecostés. Aquí usted acaba de puntualizar algo bien interesante, la necesidad. Surge el don de lengua por una necesidad, pero vamos al texto bíblico. Ya hemos analizado el versículo 4 de Hechos 2, 2, 4 y repetimos de nuevo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pastor, interesante destacar aquí que no están dando el don de oído, está dando el don de lengua y entonces como se habla en esa lengua le escuchan hablar en su propio idioma, en su propio idioma. Y el versículo 5 añade la siguiente declaración. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, puntualizando de nuevo, los discípulos tienen el don de lengua. Si nosotros que hablamos cierto idioma hubiésemos estado en ese lugar, el Espíritu Santo hace que se hable en nuestra lengua y nosotros le escuchamos hablar en el lenguaje porque es la obra del Espíritu Santo, no es la obra del hombre. Y el versículo 6 continúa diciendo Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, repitiendo el 6. Y el 7 nos dice Estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirené y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Y estaban, dice el versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Y finaliza el relato Mas otros se burlaban y decían Están llenos de mosto De una forma muy propia Los discípulos hablaron estos idiomas Y usted estuvo mirando el pasaje clave Donde se desglosa El tipo de lenguas que hablaron los discípulos en el Pentecostés Pero yo quisiera ir un poquito antes, Pastor Al versículo 3 Hechos capítulo 2, versículo 3 Y dice Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Hemos de notar de que está hablando de figuras Se les aparecieron lenguas ¿Cómo puede aparecerse una lengua? ¿De qué forma? Una lengua no es visible Una lengua es un idioma articulado, ¿no? Es un sonido Sin embargo, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Y ya vemos entonces la figura que utiliza como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Está diciendo no que hablaron esas lenguas repartidas como de fuego No que las hablaron Sino que se asentaron sobre ellos ¿Qué es esto? Señores El don del Espíritu Santo Fue conferido a ellos Para habilitar hombres Que en su gran mayoría ni siquiera sabían mucho de letra Hombres que no sabían ni leer Es un milagro Cuando una persona que no sabe de letra Que no hizo un segundo, un tercero de la primaria Quizás Aparezca hablando con fluidez inglés Aparezca hablando con fluidez el francés Eso es Una misión holística Enfocada en la necesidad real Que había en ese momento La necesidad es Que estos judíos De ascendencia judía Pero que moraban en todos esos lugares Que el pastor mencionó Debían conocer Las maravillas de Dios Debían conocer El relato de la resurrección de Cristo ¿Qué pasó con él en la cruz? ¿Qué pasó con él a resucitar? ¿Qué pasó con él cuando ascendió? Y ahora la promesa De que ocurrirá en los posteros días Eso debía ser sabido Y por eso aparecen Los discípulos hablando idiomas Que nunca más los perdieron De acuerdo a la declaración De una escritora Que infiere No los perdieron Continuaron hablándolos Hasta el final de sus días Y yo creo que sí Porque de que Andrés haya muerto En Edesa, Mesopotamia De que Pedro haya sido crucificado en Roma De que Mateo haya sido crucificado en Etiopía Indica De que esos no eran sus países Ni sus idiomas Por lo tanto Si predicaban Era porque tenían conocimiento Del idioma natal Efectivamente Y muy interesante la puntualización Recuerden que estamos hablando Que el Espíritu Santo Capacitó A esos hombres Porque tenían una misión fuera ¿Recuerdan la declaración que dice? Primero en Jerusalén Después en Samaria Judea Y hasta los confines de la tierra Está diciendo que los discípulos Tenían que realizar Una misión fuera de su país Y que linda manera de hacerlo Cuando el Espíritu Santo Lo está capacitando Para que pudiesen hablar de esta forma Pastor Hay que recordar también Cuando usted hacía mención del fuego No es la primera ocasión Existen Varias declaraciones En las Sagradas Escrituras Donde el Espíritu Santo Asume formas Formas como de viento Recuerda cuando el Espíritu Santo También Descendió Cuando Jesús Estaba bautizando Le dice Como en forma de paloma Aquí lo está haciendo Como en forma De lenguas de fuego Y reiteramos Son figuras Que utiliza La palabra de Dios Para decir La obra maravillosa Que el Espíritu Santo Realiza Y el Espíritu Santo Puede asumir la forma Que Él quiera En este sentido Así es Está asumiendo la forma Como de lenguas de fuego Pero es capacitando A los discípulos Para que pudiesen predicar El Evangelio Ante una necesidad Que se presentó En la reunión Internacional Yo diría que había ahí Para que ellos pudiesen Escuchar El Evangelio En su propio idioma Hemos de entender Que la ciudad de Corinto Era una ciudad Cosmopolita Una ciudad Cosmopolita Es un lugar Que está influenciado Por diferentes culturas O países Que convergen Varias culturas O países Es como decir Hoy en día Los habitantes De un lugar Donde hay un muelle Por lo general Hablan inglés Por lo general Hay jóvenes Que quizás No tienen un nivel Académico muy elevado Sin embargo Hablan inglés Le llaman inglés De muelle En un dominicanismo ¿Por qué? Porque no es fluido La ciudad de Corinto Al ser una ciudad Cosmopolita Hablaba Varios idiomas O sea Los miembros De la iglesia De Corinto Naturalmente Un asunto social La ciudad de Corinto Hablaba Varios idiomas Y los miembros De la de Corinto De la iglesia De Corinto También hablaban Varios idiomas En el único lugar De las cuatro listas Del don de lenguas Que aparece en la Biblia Donde Pablo Menciona El don de lenguas Es en la iglesia De Corinto Ellos habían tomado El escenario Del púlpito Para hablar En idiomas Distintos Por eso Pablo Le dice Si vamos a hablar De lenguas Yo hablo Más que todos Vosotros Estamos hablando De un políglota Estamos hablando De un hombre Que se estima Hablaba cerca De 15 idiomas Estamos hablando De un hombre Que conocía El hebreo Conocía El arameo Conocía El griego Conocía Posiblemente Hasta el español Probablemente En la carta A los romanos Él dice Voy para España Es necesario Que vaya a España No estamos diciendo Que lo hablaba Estamos diciendo Es posible Que hasta el español Pudiese hablar De que estamos Hablando Estamos hablando De que el único Lugar donde aparece El don de lenguas Es en la iglesia De Corinto Porque ellos Llevaban al escenario Del púlpito Hablar en otros Idiomas Para que vean Que ellos Hablaban esos Idiomas Y se estaba Haciendo Un Sincretismo De palabras En el culto Donde solo se debía Escuchar la palabra De Dios Y Pablo Y Pablo Entonces De ahí Llama Consejo A la iglesia Y le dice Que si van a hablar En alguna lengua Como algunos Querían predicar En arameo En griego Entonces Busquen a un Intérprete Pablo No está Quitando Extirpando De forma Definitiva De que hablen En esos idiomas Ni prediquen Les está diciendo Si van a hablar En eso Busquen a un Intérprete Pero lo que deja Ver en el Contexto Es De que si no Había necesidad De hacer eso Que no lo hicieran Pero fíjese El ejemplo Que usted Está poniendo Cuando el mismo Apóstol Pablo Está diciendo De seguro Que yo hablo Más idiomas Que ustedes Y prefiero Dice él Prefiero Que si ustedes Van a hablar En lengua Ahí Exista por lo menos Alguien Que pueda interpretarle Si no es así Entonces callen Así es No tienen necesidad Porque tantos sonidos En diferentes idiomas Lo que puede confundir A la gente Que está ahí Y el evangelio de Cristo No es un evangelio De confusión Por lo tanto Pongan el orden En estos cultos Y entonces Prediquen Que la gente Puede entender De ahí que entendemos Pastor Que el hablar En lenguas No es un balbuceo Ni una jereglosa No jamás Estas pautas Están bien trazadas En la palabra de Dios Y hemos comentado Estos pasajes De la Biblia De acuerdo a la lección Que estamos desarrollando En el día de hoy Sobre El tema Tan importante El don de lenguas Que estamos llegando Al final Deseando que Las diferentes Puntualizaciones Que hemos hecho De acuerdo siempre Al contenido De la palabra de Dios Haya sido de gran bendición Para los amigos Que nos escuchan En esta hora Y siempre Bendito Salvador Tú eres un Dios Sabio Eres un Dios De amor Eres un Dios Que ha investido A tu iglesia Con la autoridad Y con las características Necesarias Para la proclamación De este mensaje Por favor Permite que tu iglesia Pueda ser completamente Aferrada a la Biblia Y que todo lo que surja De ahí Sea producto Del estudio Profundo De tu palabra Amén Gracias por la presencia De tu Espíritu Santo En tu iglesia Hoy y siempre En el nombre De Jesús Amén Para aquellos Para aquellos que quieren Mejorar su vida Devocional Para los que necesitan Ayuda espiritual Para todos los que desean Un contacto diario Con Dios Hemos presentado Radio Amanecer Un alimento espiritual Para tu alma